... ... ... ... ... ... ... ... La madre está aquí. La madre está aquí, está aquí, está aquí. Oye, si mueve la mano un poco más para allá no me da en la cabeza, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? Pero ahora levanto. Levanta un poco porque es que mi cabeza no va a estar en apoyo. La madre está aquí. 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 La madre está aquí.